¿Qué es la política de Mendoza? Creo que es el momento de decirle que termine con este saqueo a la Argentina. Yo creo que sí. Yo creo que si tiene... Bueno, no tiene mucha capacidad, pero si tiene alguien que le diga que esto se le fue de las manos, va a tener que tomar otro cambio. Porque hoy el pueblo está reclamando por hambre. Realmente los compañeros, nosotros en nuestro sector, los compañeros están pasando muy mal, así que no vamos a bajar los brazos delante de este gobierno. Yo he sido directora por el personal hasta el año 2015, en el cual todavía me quedaban seis meses y me sacaron a la... me dejaron sin el cargo. Y dejaron mi cargo sin efecto y mi cargo no era político, mi cargo era elegido por mis compañeros del hospital. ¿Y vino a manifestarse? Sí, señor, porque no nos alcanza el sueldo ni para llegar a mitad de mes, porque el mes pasado pagué 2.500 pesos de luz y tengo una foco LED, nada más. Y ahora pagué 350 en la última factura. ¿Sus hijos le ayudan, trabajan? Mi hijo más chico no tiene trabajo y mi hijo mayor es policía. ¿Y su sueldo le alcanza? No, señor, ni el de él ni el mío. Mi hijo tiene vehículo y anda en bicicleta, porque no le alcanza para echarle en nasta. ¿Y usted cree que con este paro vamos a poder modificar algo? Y yo creo que es una manera de que nosotros nos podamos expresar ante el señor presidente y que él sepa cuáles son las necesidades de los trabajadores. Muchas gracias, señora.